Piensa un momento en tu negocio, en la propuesta que has elaborado, en el producto que vendes, en la comunicación. ¿Crees que es lo suficientemente diferencial como para que los potenciales clientes lo elijan? En la vida real, a las personas nos cuesta hacer las cosas diferentes, ya sea por vergüenza, por supervivencia o por falta de creatividad. Ya sea por miedo a romper los patrones establecidos por la sociedad, que dictan lo que está bien y lo que está mal, o ya sea por entender que separarse de la manada puede suponer un peligro. Si en este restaurante hay mucha cola, por algo será. Si todo el mundo publica vídeos de 30 segundos bailando la canción del momento en redes sociales, por algo será. En el mundo de los negocios, en cambio, la gran mayoría entiende que ser diferente puede significar una ventaja competitiva. Pero es algo que pocas veces se lleva a la práctica correctamente. Quizás porque nuestra manera de pensar en la vida real nos condiciona esta habilidad. Todos, absolutamente todos, pensamos que en nuestros proyectos hacemos las cosas de una manera única. Pero ¿cuántos lo estamos haciendo realmente? Hoy nos ponemos, a nosotros y a vosotros, frente al espejo para entender qué significa ser diferentes en el mundo de las marcas y cómo se puede trasladar este concepto a la comunicación. Y lo hacemos con Lucas García, CEO y Director Estratégico en Social Mood. Este es el primer episodio de la serie sobre diferenciación. Lo haremos con Lucas García, como decíamos, que es punta de lanza de lo diferente, lo único, de ir a contracorriente incluso. Y hablaremos de cómo tener una comunicación diferente, tanto sobre el papel como también en la práctica. Nosotros somos Puro Arde, un estudio de Brand Doing para startups que quieren generar negocio con su marca. Capitaneado por Susana Luque. Muy buena, Susana. Hola. Y yo mismo, por mí mismo, también por Toni Coulomb. Como vamos diciendo, tenemos esta guía para quien la quiera, guía sobre el pitch, para poder desarrollar muchísimo mejor todo este discurso para, al final, acabar agendando reuniones con los inversores que os podéis descargar en puroarte.com barra pitch. Y ahora sí, presentamos ya a nuestro invitado, Lucas García, que en su LinkedIn dice que es Lorem Ipsum Executive en Social Mood. Muy buenas, Lucas. Esto vas a tener que explicárnoslo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Un placer estar ahí con vosotros. ¿Qué explicación? Pues un poco ya lo has dicho tú antes, ¿no? La diferenciación creo que está, creo que hay que demostrarla más que sentirla. Hay que demostrarla. Hoy en día es muy fácil decir todo porque tienes la teoría. La teoría está muy democratizada y está a dos clics en LinkedIn, a siete en Instagram y a medio en TikTok, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco viendo tema de roles y demás en LinkedIn, es una red muy seria, una red donde se toma todo demasiado en serio, ¿no? Y por qué no, desde el cargo hacia abajo, tratar de quitarle un poco de hierro, un poco de peso a eso de ser CEO, ser fundador o ser director de algo, ¿no? Qué bueno. Genial. Perfecto. Pues nos faltará que nos definas un poco qué es social mood. Así también lo entendemos. Porque realmente si vamos una vez más a la página de LinkedIn, pone decir agencia es solo una forma de verlo. Por lo tanto, también deja bastante abierta la definición. Bueno, esto es algo que es bastante interesante porque nos da pie a poder explicarlo de una manera diferente cada vez. Entonces, eso yo creo que es importante, ¿no? Dar que dé lugar a interpretaciones puede ser malo en algunos casos o puede ser bueno. En este caso es bueno porque te permite flexibilizar en función de la audiencia que tengas, etcétera. Pero sí, hoy en día, ¿qué es ser una agencia, no? ¿Qué es ser un estudio? ¿Qué es ser una boutique? ¿Qué es ser...? Al final no dejamos de ser, si tenemos que definirnos de forma tradicional, pues no dejamos de ser una agencia creativa digital, sobre todo focalizada en redes sociales y en contenido, y muy focalizada en construcción de marca desde estos canales, ¿no? Por definirlo de forma más estándar y que se pueda entender más fácilmente. Estupendo. Vale, entonces, redes sociales y creación de contenido principalmente. Sí, pero siempre desde un ángulo de marca y de diferenciación, ¿no? O sea, una cosa que nos gusta decir ahora, sobre todo a la gente que entra y que no nos conoce mucho y tales, oye, no somos resultadistas, ¿no? Parece que cuando hablas de redes sociales o cuando hablas de marca hay que siempre tener KPIs, tangibilizar absolutamente todo, ¿no? Y tenerlo súper claro el impacto. De esto hablaremos seguramente luego. Seguro que tenéis ahí cosas. Pero nosotros vamos más al concepto y a que los canales y los contenidos tengan un concepto muy claro y muy angulado hacia la diferenciación. Que esté siempre trabajando en posiciones, dentro de lo que cabe, entre comillas, más únicas para esa marca. Digo entre comillas porque hoy en día único y posiciones únicas para una marca es muy complicado teniendo en cuenta que existe todo. Está todo hecho. Y además, en general, la estrategia de contenido en redes sociales está muy desvinculada del branding, ¿no? Y de la marca, ¿no? En ese sentido. Sí, es verdad. Es lo que tú dices, ¿no? Se hacen contenido pero sin esa idea de cohesión de marca, de estrategia, nada, nada. Sí, es verdad que nos encontramos muchos casos en el que porque se lleve una tendencia determinada en TikTok o en diferentes canales, ya parece que la marca no importa y que simplemente hay que seguir la tendencia. Ahora sí, seguir la tendencia con unos colores y un fondito que parezca que la marca está ahí. Y cuando la marca ahí no construye nada, simplemente se ha sumado una tendencia más y por ponerle un color azul, no eres central lechera asturiana. Has puesto un color azul a esa tendencia que te ha sumado y eres uno más en ese rebaño, ¿no? Qué bueno. Total. Genial. Pues oye, vamos a la pregunta que normalmente nosotros hacemos. ¿Qué es una marca? Ahora que hemos estado hablando de este concepto. Uf, ¿qué es una marca? Pues una marca es, te diría que hoy en día, una marca son personas, son valores, son principios, es cultura, sociedad. O sea, te diría que una marca es todo. De hecho, no me canso de escuchar por ahí en podcast de emprendimiento, que me encanta porque de ahí cojo muchas ideas de bullshit y demás, ¿no? De contenido para quitarle peso a los negocios en LinkedIn. Escucho muchísimo eso de, no, nosotros no hacemos marca. Y es como, guau. Claro. Te faltan tres nociones básicas de qué es una marca, ¿no? Marca es todo. Desde que te despiertas, que te acuestas, estás construyendo marca. Y una marca, desde que pone un activo, ya sea en un letrero, ya está construyendo marca, ¿no? Todo lo que comunicas es marca, contenidos es marca. Claro. Te diría que todo, ¿eh? O sea, por ser súper concreto, ¿verdad? O sea, es que es lo que buscáis en la congregación. Muy bien, muy bien. Por ser súper... Yo soy gallego, entonces te voy a hacer este tipo de respuestas todo el rato, ¿no? Todo, bueno, nada, depende. O sea, que os lo voy a poner súper fácil. Qué bueno, qué bueno. No, pero bueno, básicamente, ¿no? Un conjunto de activos que construyen una personalidad, que construyen unos valores, que construyen unos principios que trasladan, pues eso, trasladan lo que, la ambición que quiere conseguir, unos objetivos que quiere conseguir una empresa, ¿no? Y centrándonos ya en el tema del episodio, la diferenciación, ¿qué es para ti, Lucas, ser diferente? Pues, mira, trasladándolo a la pregunta anterior, es tener personalidad, que hoy en día parece que es fácil y creo que hoy en día es más difícil que nunca. Porque es más fácil encontrar parecidos muy razonables en muchos sitios continuamente, ¿no? Entonces, los espacios de diferenciación que antes podía tener una marca eran muy grandes porque no teníamos todo al acceso de dos clics y hoy en día, ¿no? Los espacios cada vez son más pequeños y una cosa que decimos mucho es encontrar el triple nicho de una marca, ¿no? Esto ya no va de nichos, va de triple nichos. A ver, aplica eso, aplica eso. Pues, esto ya no va de hacer recetas de cocina, ¿no? Este sería el primer nicho. El segundo nicho sería recetas de cocina rápidas, en cinco minutos, con poco presupuesto, todo eso que pueda estar por ahí, ¿no? Tampoco va de eso ya. Va de recetas rápidas y para un tipo de persona determinada que le gusta, que nadie hable en los vídeos, ¿no? Imagínate, por poner una idea del contenido, ¿eh? Sí, sí. Que no se hable nunca. O rápidas, pero siempre con ingredientes que tenga todo el mundo en la nevera. O rápidas, que siempre triple salto mortal, ¿no? Es el triple nicho. Entonces, cuando... O sea, ya no... Si os dais cuenta, ya no vale tanto el qué, ¿no? Cuando hablábamos antiguamente de territorios de contenidos o territorios de marca o tal. Hoy en día, si te das cuenta, los territorios o los... O eres muy específico en los territorios, no sirven de nada, ¿no? Territorio música. Pues ya me dirás tú de qué le sirve a un Mau o a un San Miguel. Te digo, hablo de marcas grandes, ¿eh? Territorio música. No, le servirá territorio música en un contexto determinado con un alcance determinado, sobre todo. No ese segundo nicho que se alcance determinado. Porque si no, el territorio música lo están atacando 70.000 marcas con los mismos ángulos, con las mismas formas, etc. Entonces, ya es la guerra de... Oye, pues yo patrocino el BBK y yo patrocino el Primavera Sound. Pero es la guerra, ¿no? Es como... Pues a ver quién tiene más pasta para patrocinar más eventos. Sin embargo, creo que va más a, oye, dentro de todo lo que queremos hacer nosotros como marca, que es en lo que estamos más ad hoc relacionados con eso, que habla de nosotros y que otros quizá lo tengan mucho más complicado que hablen de ellos, ¿no? Ese es un poco el triple salto mortal, triple nicho, llámalo triple... lo que quieras, triple. Está guay, está guay. Nos encontramos con esto muchas veces, Susana, cuando hacemos la parte de posicionamiento, un poco la propuesta, etc. Y no le habíamos puesto nunca nombre, pero realmente... No hay pasta. Sí, sí. Es como ir más, más, más adentro cada vez como para encontrar la diferenciación precisamente con la competencia que ya lo están haciendo. Sí. Algo por el estilo. Sí, sí. Sí, sobre todo que en esas marcas grandes seguramente ya sean activos que ya tengan ellos construidos de antes. O sea, que siempre nos encontramos estos casos, ¿no? De marcas gigantes. Entonces, de repente tienes un brief de una marca grande y haciendo zoom te das cuenta que, oye, podemos utilizar algo que ya tienen. No hace falta crear algo nuevo. Territorio nieve. Y dices, vale, espérate, vamos a ver qué tienes tú antes y de ahí vamos a hacer un poquito más de zoom. Y seguramente encuentres cosas geniales. Entonces, siempre hacemos zoom hacia afuera en vez de hacer zoom hacia adentro, ¿eh? Eso es una cosa bastante... Me gusta mucho lo que hace no sé quién y dices, hostia, pero lo que estás haciendo tú ahí está genial. Lo que pasa es que lo estás haciendo mal, pero está genial. Ahonda por ahí. Vale. Está guay. Oye, pues vamos a profundizar un poco en la parte de proceso, si es que tenéis proceso. Porque nos gustaría saber, cuando llega un cliente nuevo en SocialMood, ¿cómo lo haríais vosotros para darle la vuelta a la comunicación? ¿Cómo haríais para limar, para hacer una propuesta? Y eso, ¿cómo sería todo el proceso? Uf, esto no es una pregunta. Esto es... Esto es... Desarrolla el podcast, ¿no? Joder. No, no, es de la hostia. Nos da para cinco episodios, ¿no? No, no, no. Venga, vamos a tratar de simplificarlo, que es una buena pregunta. Pues mira, lo primero es ver si el brief tiene sentido, ¿no? Te diría que en el 90% de los casos, encontrar hoy en día un brief que tenga sentido, o sea, que lo que diga sea real, uf, es muy difícil. Porque nos encontramos muchas marcas, y hablo siempre de marcas medio grandes, ¿vale? Porque quizá las pequeñas, o medias pequeñas, o que acaban de nacer, que tienen ambición grande, pero acaban de nacer y todavía están ahí, trabajan más la humildad y la autocrítica. Pero las marcas grandes ya se piensan que tienen a la audiencia, que tienen una comunidad, que tienen believers, fans, amantes del producto, de la marca, que tienen todo ya construido, ¿no? Entonces, cuando en realidad haces un poco de zoom en lo que han hecho, te das cuenta que toda su comunidad se ha construido por concursos, se han construido por sorteo de entradas, en los vídeos así, o reels o tiktoks orgánicos. Entonces, de repente te das cuenta que nadie está respondiendo aquí, no hay nada, no hay nada, y eres una marca gigante y no has construido nada. Ahora, eso sí, tienes una presencia en estadios de fútbol, en festivales, etcétera. ¿Cómo capitalizas desde fuera hacia adentro? Es la gran respuesta. Entonces, primero, que sea real lo que cuentan, que en la mayoría de los casos no suele ser real. Segundo, ¿cómo le damos la vuelta? Porque nosotros al final competimos con agencias más grandes que nosotros, quizás con bastantes más recursos y más equipo creativo y estratégico. Entonces, para nosotros es muy importante, oye, ya que vamos a competir, no podemos competir por la derecha, tenemos que competir por la izquierda o al revés, según cómo lo mires. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Y cómo encontramos cosas que sean muy coherentes para la marca, que creo que ahí trabajamos bien. O sea, no ocurrencias, fuegos artificiales, ejercicios creativos, con todo el cariño y amor del mundo, publicitarios. Que es, ¡guau! Vamos a poner una vaca metida en hielo dentro de un supermercado para hacer un awareness del veganismo. Está guay, pero es un fuego artificial. A nivel marca, no lo has construido desde nada que tengamos de antes, desde ninguno de nuestros principios, valores, etcétera. Entonces, sin entrar en los fuegos artificiales, ¿cómo construimos algo que sea muy coherente y que esté escorado para que sea algo que hable de nosotros y no de un Macan o otras agencias grandes con las que podemos competir en algún concurso? O otras pequeñas, ¿no? Es decir, cada vez los espacios son más pequeños y lo que estás pensando tú también lo están pensando otros. Todo de la diferenciación entre agencias y demás. Oye, el talento viene y va, entonces hay talento de aquí que se ha ido allí, hay talento de allí que se ha venido aquí. Entonces, al final, todos acabamos pensando similar, ¿vale? Pero yo intento rascar eso. Cuando veo que llevamos un tiempo pensando muy parecido o que las ideas llegan rápido, vamos a movernos rápido de aquí, vamos a shaker esto y a ver qué pasa. No sé si te he respondido o me he liado. Vale. O sea, sería retar el brief primero y luego, pues, ver cómo le damos la vuelta un poco, ¿no? Pero siempre mirando desde la marca, ¿no? Que esto es una pregunta que también te queríamos hacer, ¿no? Porque no sé hasta qué punto la diferenciación viene exactamente de enfocarse más hacia dentro de la marca que algo artificial creado en una agencia, ¿no? Como tú has dicho. Sí, 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 nosotros ahí colaríamos más por una agencia de branding que se ha ido hacia las redes sociales que no una agencia de redes tradicional, ¿no? Iríamos más hacia ahí. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en, por ejemplo, ¿no? Telepizza. Nos viene como un brief el año pasado, hace un año y medio por ahí. Y, oye, lo primero que sacamos es, oye, ¿qué activos tienen construidos ya de base? Entonces, pues, tienen los martes locos. Oye, pues, vamos a coger los martes locos y a ver qué podemos hacer con los martes locos a nivel de contenido, a nivel de canales, a nivel de concepto, ¿no? Que es, oye, ¿cuál va a ser nuestro concepto de canales? No nuestro concepto de comunicación, que no tiene por qué ser el concepto de comunicación o el concepto de marca o no tiene por qué ir ahí. Es el concepto con el que vamos a trabajar las ideas, luego para hacer los contenidos y demás. Y utilizamos los martes locos y todo lo que fue nuestra propuesta iba con los martes locos y no tuvimos que construir nada nuevo. Muchas veces creo que el error está en que cuando estas marcas grandes que no acaban nunca de conseguir su inercia y de conectar bien en redes y de encontrar su, porque van cambiando mucho de director de marketing o directora de marketing, cambian todo el rato. Entonces, siempre son estas marcas que cada dos años lo cambian todo. Y entonces dices, uff, no has construido nada. En seis años, si analizamos desde fuera, no has construido nada. Te lo has cargado todo, has construido siete conceptos que no te han servido para nada. Coge lo que ya tienes de base. Aunque sea algo promocionero, porque los martes locos en realidad es un concepto de promoción. Pero a nosotros nos funcionaba genial para hacer, oye, que los martes fuese el único día que publicamos en redes sociales. Los martes es el único día que la marca está activa, ¿no? Y nos funcionaba genial a nivel de ángulo de diferenciación. Es algo que no iba a hacer Domino's, algo que no iba a hacer Pizza Hut, algo que no iba a hacer ninguno de los players de comida rápida. Entonces, nos funcionaba bien angularlo por ahí. Pero, Lucas, tú has dicho que, claro, se trabaja como los canales de difusión a partir de un concepto, ¿no? Y que eso no tiene que estar tan vinculado a la comunicación general de la marca, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Es decir, vosotros tenéis que... No, me refiero que el concepto de Telepizza... No, digo que el concepto de Telepizza, yo qué sé, pues... Sabrosos... Yo qué sé... No sé, el concepto que pueda ser de Telepizza, no me lo conozco. ¿Vale? Pues imagínate. Siempre disfrutando. O disfrutando en familia. Ese es el concepto de comunicación de Telepizza, imagínate. ¿Vale? Pues, oye, genial concepto de comunicación. Lo vamos a trabajar. Pero el concepto desde el que vamos... O sea, digamos, la herramienta desde que vamos a trabajar los contenidos es los martes locos. Entonces, esto tiene que suceder los martes. Tiene que tener el ingrediente de que los martes son locos. Entonces, promoción a tope, pues nosotros locura a tope. Oye, entonces, de repente nuestro canal solo vive los martes. De repente, no sé, es que hacíamos... Teníamos ahí miles de ideas, ni idea, ya ni recuerdo, ¿eh? Pero otra cosa es el concepto de comunicación, que lo podemos usar para luego ejemplificar los contenidos. O sea, para luego, pues eso, si es disfrutando en familia, pues los contenidos tienen que estar alrededor de disfrutando en familia. Claro, de la idea, ¿no? En general. Sí. Vale. Vale. Genial, está guay. No sé si, aparte de la parte comunicativa, si enlazamos un poquito o abrimos un poco el foco, ¿cuáles son los elementos que dirías tú que debe tener sí o sí una marca diferente? O sea, es simplemente buscar el contrapunto en algo muy concreto, como sería en la diferenciación, o podríamos ir a más elementos que sí o sí deben coincidir. Claro, esto es el gran tema, porque vemos a veces la diferenciación desde un ángulo muy sencillo, ¿no? Que a veces lo es. Fíjate, ¿no? Si todas las marcas son las que competimos, ¿no? Que competir es, oye, mismos territorios, mismo target, ¿no? Que no tiene por qué ser mismo servicio, mismo producto, ¿vale? O sea, yo como agencia, si me dedico de repente a, tengo un merchant que son camisetas, pues mi competencia igual está por las camisetas. No, no, no en las agencias. Pero fíjate, por ahí, si veo que, si en una marca que tenemos que construir, todo se construye de forma muy visual, pues la diferenciación va a ser muy simple. Porque lo puedo hacer desde el formato, lo puedo hacer textual y ya me estoy diferenciando, ¿no? Entonces, me puedo diferenciar desde el formato, me puedo diferenciar desde el canal. De repente tengo a todas las marcas que comunican a la gente Z, están obsesionadas con TikTok. Pues de repente, si nosotros empezamos a construir en Pinterest y vamos poco a poco en Pinterest, abriendo camino y creando buenos conceptos y creando buenas cosas, pues tendré ahí un espacio en el que seguramente no tenga tanta audiencia, pero la poca que tenga esté muy entregada, ultra entregada, porque está lejos de esa caña y pesca que es TikTok ahora mismo, ¿no? Entonces, puedo irme al canal, puedo irme al formato, puedo irme a algo como el copy, como el visual, ¿no? Hoy en día, cada vez, muy difícil meternos ahí, ¿no? Porque ya el copy cada vez está más manido todas las personalidades posibles. Lo visual también está ultra democratizado, ¿no? Tanto el diseño, el copy como el arte. Pero también puedo diferenciarme por ahí. Si nuestra competencia no está ahí y nosotros somos muy finos en lo visual, pues será importante, ¿no? Como agencia, ¿no? Imagínate, como agencia de redes, donde todo el mundo habla de KPIs, de monitorización, de tal, de repente tú empiezas a hablar, empiezas o hablas solo de marca, de tal, pues ahí tienes una diferenciación. Nosotros al principio éramos muy diferenciales porque todo el mundo hablaba de unas cosas y nosotros hablábamos de otras. Ahora hay más agencias que hablan como nosotros, obviamente, porque todo se abre paso, ¿no? Nada es espacio tuyo forever. Pero puedes diferenciar, ¿no? Yo vería la diferenciación como un fractal, ¿no? Como, es que no te digo si es un hexágono, si es un... No, no, es un fractal de muchos elementos. En algunas marcas ese fractal será más pequeñito, ¿por qué? Porque nos permitirá ver que hay muchos espacios de diferenciación muy rápidos porque el mercado sea más inmaduro y en otros donde el mercado es súper maduro, que ese fast food es súper maduro en redes, en memes, en shitposting, en contenido, se ha probado y se ha hecho de todo. Pues ahí los espacios ya no serán tanto del mejor meme. El espacio quizás será todo lo contrario. Salirnos hacia otro sitio, buscar otras oportunidades, empezar a trabajar más lo privado que lo público. No sé, por decir cosas, ¿eh? Sí, sí. Y, Lucas, claro, lo que tú has comentado, que al final, como cada vez la competencia es más rápida, sale más rápido, ¿no? Un club player en el mercado es todo tan veloz que tú a lo mejor logras una diferenciación un año y al año siguiente ya te lo han copiado todos, ¿no? ¿Cómo siguen manteniendo eso? Para mí, claro, es que esto es una lucha infinita, ¿no? En el tiempo. Sí, sí, sí. Y no pasará nada. Es que hoy en día, fíjate, nos pasa a nosotros, ¿no? Somos fieles a algo hoy en día. Cada vez hay más cosas. ¿Por qué? Porque cada vez hay una alternativa mejor y más válida y, sobre todo, que nos apetece probarla, ¿no? Es como esas ganas de, ah, pues mira, de repente tienes Revolut, te funciona genial, tienes ahí todas tus cosas, Revolut del banco este, ¿no? Sí. Tienes ahí todas tus cosas y, de repente, el otro día me aparece Lunar y estoy ahí en las oficinas en... Veo ahí las oficinas en Copenhague y era increíble. Estaban ahí en una calle e ir a un banco, pero que no te esperabas que fuese un banco porque estaban todos comiendo ahí en el banco. Era como todo muy raro, muy raro. Empiezo a investigar y digo, joder, esto me suena sexy porque es nuevo. Para mí es nuevo, ¿no? Habrá mucha gente que lo conozca, pero yo, de repente, lo veo con ojos de novedad y me interesa y me apetece. Entonces, cada vez hay que entender más. Yo creo que eso es como los periodos del duelo, ¿no? El último, que es la aceptación. Pues yo creo que tenemos que trabajarla en la primera ya que es. Dejemos de lamentar que el usuario se va a ir. El usuario se va a ir. Aceptación. El usuario se va a ir. Mientras este, genial. Que no está, ya vendrán otros. Ahora, tú ten un mindset evolutivo. Porque si tienes un mindset conservador, estás perdido hoy en día, ¿no? Es evolutivo. No te hablo ni de fluido, ni de líquido, ni resiliente. Oye, evolución. La fecha de caducidad de todo, cada vez es antes. Claro. Porque ya no le echamos tantos aditivos y conservantes, entonces es antes. Oye, pues, acepta esto y trabaja por seguir buscando espacios. Si lo encontraste una vez, lo vas a encontrar dos. Con el mismo mindset de pensar en evolucionar, lo vas a encontrar. Pero no hay que lamentarse. Es que, porque además las marcas que más se lamentan les hacen esta pregunta y dices, a ver, pero tú, ¿qué tal en Netflix? Solo consumes Netflix, ¿verdad? O sea, ¿eres fiel a Netflix? ¿No ves otra cosa? Y dices, no, yo tengo HBO, tengo Filming, tengo Disney Plus, tengo Star, tengo... Y dices, vale. Pues lo mismo. ¿Por qué pretendes que tu usuario solo consuma tu mierda? No va a suceder. No, es que por mucho que hagamos la mejor comunicación del mundo. O sea, da igual. Entonces, cuanto más rápido y vivo seas hoy, mejor. Y ojo, rápido y vivo no significa estar metiéndole historias al consumidor cada cinco minutos. Significa adaptarse, adaptarse a códigos, adaptarse a buscar nuevas cosas, entender que ahora tengo este canal que me funciona genial para mí, esta audiencia, y no quedarme ahí, me voy a otro, voy probando, voy buscando nuevos espacios de conversación, me lo llevo de un sitio a otro, bueno, porque sabemos que si no, este se me va a ir a otro sitio. Claro. Aquí también había una duda que nosotros nos planteábamos, porque cuando hablamos de diferenciación estamos hablando de romper patrones muchísimas veces que la gente ya tiene como establecidos, ¿no? Entonces, aquí podemos como destacar cuando rompemos estos patrones o incluso puede pasar que la gente no asimile lo que estamos rompiendo y que quizás no nos acaben de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo es diferente o nos estamos pasando de diferente y por lo tanto no tendrá el efecto deseado, no? Sí, de diferente a incomprensible, ¿no? Joder, pues mira, eso es genial, porque eso te diré que muchas veces en Social Mood, no trabajando con marcas, porque las marcas al final lo más valiente que puede ser una marca no es lo mismo que puedes ser tú con tu marca, que suele ser más conservador, pero Social Mood nos ha pasado, yo creo que muchas veces en nuestra historia nos hemos pasado de rosca y eso no lo entendía nadie, pero nadie. Era como, ¿por qué hemos hecho esto? A ser diferentes, ya, pero ¿esto lo ha entendido alguien? Seguramente no, ¿sabes? Hay gente que, mucha gente que nos dice, yo no sé por qué lo hiciste, estaba guay, pero no sé por qué lo hiciste. Bueno, y está bien, no pasa nada. El caso es tener, escuchar, ¿no? No creer que eso se está entendiendo, sino escuchar si se está entendiendo o no y tener algo con lo que valides. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros antes teníamos una web que era un PDF, ¿no? La hicimos simplemente como ejercicio de filtro, ¿no? Para que el que entendiese eso, que nos escribiese, iba a entender qué tipo de agencia éramos muy rápido. Funcionó perfecto. La gente que nos escribía era gente que ya nos empezaba las peticiones por, oye, me gusta vuestro tono y vuestra forma de hacer las cosas. Estamos buscando cambiar. Siempre nos escribían con este enfoque. Entonces, si tienes esa métrica, submétrica de validación, ya está. Si no estás viendo señales de ningún tipo, es que no se está entendiendo. Tú tienes que tener señales. No te hablo. Pueden ser muy claras o no tan claras, pero tienes que tener alguna señal que te dé a ti a entender que eso, que has creado, que no sabes ni por qué lo has hecho. No, por ejemplo, muchas veces que dice, oye, ¿por qué tenemos que tener una web? Quitemos la web. Vale, imagínate. Tú quitas la web. Tu único... Y para ser original, claro. Sí, tú dices, para ser original, tu único sistema de captación de leads, ¿vale? De esta empresa. Quita la web, que vas a ser súper original. Ahora, ¿cómo vamos a entender que está funcionando? Hombre, no nos llegan leads. Hombre, ya, es que es el único sistema que tenemos de captación de leads. Entonces, no puedes quitarlo. Si tuvieses otro, sería más fácil. Entonces, tener alguna señal que te determine que eso está funcionando o no. Pues, una newsletter de pago. Has puesto tu newsletter de pago y entonces, ni un suscriptor en un año de pago. Pues, no funciona tu newsletter de pago. Eso es un pozo de energía. Estás haciendo demasiada energía para algo que no está funcionando. No necesitas. Hoy en día, lo bueno es que no necesitas un año para entender si algo funciona o no. Vamos. A poco que hagas tres testes rapiditos, tienes que tener capacidad de determinar si eso está bien o no. Pero no nos solemos, o sea, no entendamos la diferenciación por una ruptura loca de los códigos, ¿vale? Porque entonces, eso no hay marca que lo soporte. Salvo que sea una marca muy nueva, que tenga una capacidad de awareness brutal, ¿vale? Yo que sé, de repente, las Kardashian y no sé quién hacen una marca, rompen todos los códigos ya, pero es que tienen un altavoz tan grande que se pueden permitir romper códigos. Pero las marcas con las que trabajamos, que igual no tienen esa capacidad, pues no hay que romperles abruptamente sus códigos. Simplemente hay que traducirlos a su lenguaje y a que ese lenguaje sea un poco más personal. Ya no hablo de que tenga una personalidad brutal, sino que sea más personal, más suyo. Y en esta línea, Lucas, yo te escuché en una entrevista que dijiste que ante la compulsión, bueno, la generación compulsiva de contenido, el ruido que había, que decidiste como agencia parar y practicar el silencio, ¿no? Como opción diferenciadora, ¿no? Claro, no sé si esto ha dado resultado, qué riesgo supone esto, no sé si... Claro, es lo que tú comentabas, ¿no? Una agencia con autoridad como vosotros, que ya tenéis una larga trayectoria, os podéis permitir esto, pero otro tipo de agencia o... O sea, a lo mejor no... Esto lo hacen y dicen, madre mía, qué locura, ¿no? Pero bueno, queríamos saber qué ha pasado ahí. Pues este es el gran tema, ¿eh? Este es un tema que podríamos estar en una reunión ahora mismo en la agencia hablando de esto, porque es el gran tema. Al final, en una agencia como la nuestra pasa bastante gente y siempre este tema como es recurrente, ¿no? Es circular todo el año. Y aquí hay varias, varias cosas. Primero, no es que lo hagamos hecho... Hayamos hecho para diferenciarnos. O sea, ok, a ese storytelling, guay, pero la realidad neto, neto, es... Lo hemos hecho porque el camino que estábamos siguiendo estaba siendo repetido. Entonces, eso a nosotros, a SocialMood, a otra agencia, es que lo que hagan otras agencias está increíble. Pero para nosotros, que hablamos de la diferenciación y demás, hacer exactamente lo que hacen los demás, pues no nos trabaja, no nos funciona, no nos da resultado, ¿vale? Porque lo que queremos recibir son briefs de marcas que quieran hacer algo diferente. Ojo, algo diferente, repito, no tiene por qué ser la máxima innovación, ¿vale? Que eso, que se confunde muchísimo. ¡Guay, sos una agencia súper innovadora! Pero, no, no. Hacemos cosas diferentes, pero diferente puede ser que si tú estás haciendo Reels, vamos a hacerte Pinterest. Y eso ya es diferente. Digo, para simplificar, no hacemos eso, ¿no? Pero para simplificar. Entonces, nosotros ahí tenemos una gran diatriba porque en realidad nos funcionó un tiempo y ahora no nos está funcionando el silencio, ¿vale? Y entonces dices, oye, las señales, ¿qué señales tenemos de que no nos está funcionando el silencio? ¿Vale? Y es muy sencillo. A poco, ¿qué hacemos? Muy poco, pero digo, un post de que estamos buscando gente. O sea, te digo a este nivel. Un post de estamos buscando gente, nos llegan tres briefs. Señales. ¿Vale? Entonces es como, ojo, ¿qué es lo que busca una agencia? Recibir briefs continuamente porque hay un porcentaje de esa entrada que acaba retornando el cliente y porque hay otros clientes que se van. Hay ciclos, ¿no? Entonces tú necesitas entrada de cliente, salida de cliente, ta, ta, ta. Vale. Movimiento, vamos. Movimiento. Entonces, ¿a poco qué hacemos? ¿Recibimos movimiento? Movimiento lo que te dice que el silencio no funciona. ¿Vale? Entonces, seguramente lo que vayamos a hacer, porque estamos ya trabajando en ello, es vamos a hacer un trabajo de comunicación, pero desde nuestros códigos. ¿Vale? Y nuestros códigos seguramente sean otros de lo que se está viendo en el mercado, pero sí que vamos a trabajar la comunicación. Muy bien. Oye, y aquí ya habrá que trabajar en, oye, para diferenciarnos, cómo tenemos que contar lo que hacemos con los clientes. Cómo tenemos que contar, no sé, muchas cosas, ¿no? Y ya no puede ser un ejercicio de copy porque el ejercicio de copy ya está manido y ya lo ves en otros sitios. Tiene que ser más un ejercicio de forma, de formato, de un poco más, ese triple nicho. ¿Ya? El copy, el copy es el segundo nicho, pues el triple nicho, a ver cómo es. ¿Vale? Qué bueno. Es un trabajo divertido, ahora estamos justo en eso, está bastante guay. Sí, qué guay, qué guay. Pues a ver, estaremos atentos a ver qué pasa en vuestras redes. Ahora estaba reflexionando un poco con una duda tal que también me ha quedado, que es el tema de, oye, ¿cómo vendes a una marca que no vas a hacer una cuenta de, yo qué sé, 100.000 seguidores en TikTok y que a diferencia de esto vas a hacer una cuenta en Pinterest de 10.000 personas pero que van a ser más comprometidas? Lo que decías antes, a nivel de números, las marcas tienden a buscar los números, quizás porque quien te contrata también, pues es la parte más de marketing y necesita datos para pasar pues a sus superiores, etcétera, ¿no? Y entiendo que vuestra propia manera de comunicar también ya es un filtro para el tipo de clientes que os entran y por lo tanto que es más fácil también proponer este tipo de cosas y que las entienden, ¿no? Claro, pero fíjate ahí no somos suicidas. ¿Por qué? Porque si somos suicidas no tendríamos negocio ninguno, ¿no? Si viene un director de marketing de una gran corporación te pide unos resultados y tú le dices que vas a irte a un cuádruple nicho, te dice, oye, me ha encantado conoceros, sois malísimos, pero no hay negocio, ¿vale? Vale. Entonces, para mí es muy importante que si vemos a un cliente como un todo, que dentro de ese todo haya algo que sí que estemos haciendo que sea diferente, ¿no? ver a los clientes como un puzle y que haya muchas fichas de diferenciación, pero haya otras que trabajen sobre otros conceptos más, oye, no resultadista porque nosotros no somos resultadistas, pero es que al final nosotros al trabajar el contenido de una manera adecuada estamos siendo resultadistas, o sea, el resultado es una consecuencia de hacerlo bien. Muchas veces nos centramos en el resultado como objetivo, cuando el resultado es una consecuencia, no es un objetivo, entonces para mí el objetivo es hacer las cosas bien y cuando las hacemos bien el objetivo, o sea, el resultado llega. Entonces estamos haciendo las dos cosas, porque si no, no viviríamos, sería imposible. Claro, esto me recuerda a Tony Segarra cuando decía que la comunicación cada vez está más fragmentada, bueno, está fragmentadísima. Claro, yo por ejemplo, si vosotros trabajáis la diferenciación de un canal concreto de una marca y esa marca después no tiene nada que ver con ese canal, yo me imagino, sobre todo las grandes corporaciones, a lo mejor vas a Instagram y dices, qué pedazo canal, qué original lo que están publicando, tal, porque claro, se queda como independiente al resto de la marca, ¿no? Pregunta, te quería hacer una pregunta, pero bueno, que hay una reflexión. No, 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 es súper acertado. En realidad es que para mí sería equivocado eso, que te encuentres en Instagram una cosa muy guay y luego vayas al lineal y veas que, mira, esto, esto nos ha pasado, que es, oye, muy bien, muy bien el Instagram, te vas al lineal y dónde está ese tono. Claro, claro, claro. Ese tono ha desaparecido, de repente, esta marca que era tan divertida, 98% de proteína y 0% de aditivos y es como, hostia, el tono que hemos trabajado no tiene nada que ver con esto. Entonces, nosotros intentamos que la comunicación sea global, no sea de canal. Muchas veces nuestro principal problema es que entramos, entramos en el proyecto en la activación, no en la estrategia. Entonces, es un puto drama. Es un drama. Es un drama, porque tenemos que volver atrás y volver atrás en algunos casos es fácil y en otros, en grandes empresas, es muy difícil, por no decir imposible, porque ya hay 70 personas ahí metidas y es imposible, pero intentamos siempre que haya la mayor coherencia posible entre canales, producto, servicio, personas, o sea, que sea transversal, porque es que si no, si la marca no te la crees, no hemos hecho bien el trabajo. Claro. Hemos hecho bien el trabajo de contenido, pero vete tú a saber, estamos impactando a gente que no es compradora. Vete tú a saber. Entonces, intentamos que sea un poco transversal, si no, no pierde relevancia. Sí, bueno. Vale. Danos tres ejemplos de marcas que tú consideres que tienen esta coherencia incluso en todos los canales o en los máximos posibles y que realmente son diferentes. Pues mira, creo que, mira, un ejemplo que acabo de ver hace poquito y que nos gusta muchísimo que estábamos viendo es Duolingo. Parece genial todo lo que están haciendo, parece genial. Activaciones, o sea, todo muy bien, muy bien, muy coherente. Fíjate, Duolingo, que en realidad ese tipo de empresas que nacen hoy, como quien dice, entre comillas, tienen más fácil permear en la sociedad o en su audiencia. Muy fácil. O tienen mucho más difíciles marcas que llevan con nosotros miles de años, ¿no? Porque han construido un lenguaje, una narrativa, cosas muy difíciles de que llegue alguien en la empresa y diga, esto ya no es, ahora es otra cosa. Es muy difícil. ¿Quién más lo hace? Lo hace guay que no sea así. Bueno, yo creo que Netflix, sin ninguna duda. Netflix trabaja, entiende la experiencia de usuario yo creo que mejor que nadie y desde su a todo, creo que lo trabajan genial en todos los canales, todos los memes que utilizan son de contenido suyo, eso es siempre un plus. Claro. Lo cuidan. Esto es algo que parece que no pero está pensado y ves el resultado de que lo haga Netflix y que lo haga Burger King. Burger King sería un buen ejemplo también de gente que lo hace bien y bastante coherente pero ves que Burger King al no tener un activo propio como puede ser ese de repente se suma a memes y hace cosas que bueno, que lo puede hacer Domino si no pasa nada o McDonald's si no pasa nada. Yo creo que te diría estos pero vamos, te puedo decir yo que sé, es que por ser generalista Nike, ¿no? o sea, es que podemos hacer miles de ejemplos y por ser ¿alguna de pequeña? ¿alguna de pequeña? ¿pequeña? ¿cuán pequeña? ¿cuán pequeña? Que no sea un Netflix por ejemplo. Un tipo startup así. ¿startup? Vale. No diga vicio porque ya la conozco. No, pues es que claro, vicio no puede ser más grande y más pequeña a la vez. Claro, a la vez. Pero lo han hecho bien para crecer. Cuando eran pocos lo hicieron genial para crecer. Entendieron todo muy bien. Una pequeña, déjame pensar, déjame pensar. Una pequeña, ¿eh? Una startup. Complicado, ¿eh? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que las startups tienen un... Mira, tengo que ahondar ahí un poquito. Sí, sí, no hay internet. Dale, dale. Tengo que ahondar ahí. Pero ¿sabes lo que le pasa a las startups? Que muchas veces se están encontrando caminos, o sea, están abriendo caminos, ¿no? No es lo mismo ser first in the market, ¿no? Que ser el follower. Cuando eres el follower, ¿no? Alguien ha abierto el tema de las kombuchas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Con vida abre el tema de las kombuchas y de repente tú eres otra. Flagscale, lo que sea. Otra, ser follower te permite establecer unos códigos nuevos, ser muy diferente, tal, pero cuando eres first in the market no te queda otra que explicar qué es la kombucha, por qué la kombucha, qué hace la kombucha, qué fermentos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a muchísimas startups lo que les pasa es que están abriendo nuevos mercados o mercados dentro de sus mercados. Entonces, tienen que ser muy racionales y al ser muy racionales los espacios de diferenciación son menores o de sorpresa, más que de diferenciación, de sorpresa. Entonces, son más pequeños y les pasa otra cosa que es, cuando ya el mercado está abierto, piensan que la fórmula sigue siendo esa. Ya. porque han vivido esa y les ha funcionado muy bien. Veo el caso de Payfit o Factorial, ¿sabes? Que son herramientas gigantes que ya tienen su mercado creado y tal y siguen hablando desde lo puro racional. El software de recursos humanos que tal es como háblame en otros códigos puedes ya permitírtelo. Tienes cuota de mercado, eres un unicornio, te puedes permitir abrir y hablar de otra manera pero me sigues hablando desde el puro racional y tal. Entonces, me cuesta encontrar así casos que digas ¡uh! ¡qué bien lo han hecho! Porque pienso más en ese eje creativo estratégico y no tanto en lo racional que es, ¿sabes? Que no, que no conecta nada, no conecto nada con eso, con la comunicación racional y puramente funcional y utilitaria, ¿no? Muchípico del B2B, es un muchípico del B2B. Proteína sin aditivos, pues conecto más con el que me dice proteína sin tonterías. Que no digo que sea guay pero digo que conectas, conectas más con ese puntito emocional de que no hace falta explicarlo todo. Sí, muy típico del B2B, a tope, súper típico. Vale, pues oye, a estas startups que ahora estamos diciendo que podrían mejorar muchísimo su comunicación, te hemos pedido que nos dijeras tres marcas diferentes, dinos tres recomendaciones que les harías a estas startups que no están siendo suficientemente diferentes como para que se puedan diferenciar pues dentro de este mundillo. Claro, primero que hagan un trabajo de ver si de verdad están abriendo un mercado, o sea, de verdad no hay nadie ahí en ese estanque o hay miles de peces, ¿vale? Porque si hay miles de peces, deja que otros expliquen el producto porque ya lo estarán haciendo. En el caso de la kombucha a mí me parece muy gráfico porque ya lo ves, ¿no? Ves que hay un 80-85% de marcas que están, me ha venido la kombucha porque tengo ahí una, ¿eh? Sí, ves que ya están explicando el mercado, cómo funciona el producto, etcétera, oye, te están dando una ventana de oportunidad de que tú te desmarques de eso porque al desmarcarte de eso lo que vas a generar en la audiencia es sorpresa, es, ah, mira qué majos. A mí siempre me gusta pensar en no tanto en el humor, no tanto en ser los monologuistas de turno, sino, ah, qué majos, mira, en vez de aditivos han puesto tonterías, que no digo que tenga que ser el código, porque es un código muy fácil, pero dices, qué majos estos, me gustan, me gustan mucho lo que ha hecho Oatly con las leches vegetales, ¿no? De repente todas las leches diciendo bebida de avena, tal, llega Oatly y dice todos los códigos al revés, o sea, nada que ver y todo lo que ha hecho al revés, entonces, yo pensaría en eso, ¿estás solo o estás acompañado? Pues si estás acompañado, permítete un poquito de comunicación más agresiva en el sentido de busca tu propia, pero ojo, también decir, como consejo importante, si tú no eres un poco punky, no intentes ser punky, si tú no eres porque queda mal, esto es como los consejos que dan mucho a los que van a hablar en público por primera vez, les dicen intenta hacer una gracia para soltar al público, y hostia, ves a la gente que no ha hablado en público nunca con los hombros aquí arriba así acojonada tratando de hacer una broma, dices no vas a hacer gracia, y a ti tampoco te va a hacer gracia y no ha funcionado, pues esto es lo mismo, si no eres muy, si no eres punky no intentes ser punky, si no eres de una forma intenta ser un poco como tengas que ser, pero eso sí, busca tu propia personalidad, va a funcionar seguro, en mercados ya creados va a funcionar seguro porque ahí es dramático, sobre todo en el tema de software y demás, es dramático, parece que se hace todo para SEO y es como wow, pero tú sabes que el SEO también funciona desde lo emocional, que no tiene por qué ser todo keywords, entonces bueno, yo te diría eso, lo estamos percibiendo, que el branding no es una prioridad en el mundo startup, claro, es que bueno, se habla mucho de eso, nosotros es que no hacemos marca, hacemos todo generación de leads y tal, pero cuando alguien llega a vuestra landing, ¿qué creéis que estáis haciendo? Porque lo primero que hacéis es marca, lo primero que hacéis es marca, lo segundo es generación de leads, pero lo primero que hacéis es marca, claro, no, pero nuestro logo y nuestra tal, ya, pero es que la marca va mucho más allá del logo y de, sabes, o sea, cuidado, puedes tener un logo de mierda y tener una marca increíble, se ha visto miles de casos, o sea que, bueno, todo llega, todo llega, todo llega porque los mercados son campanas de Gauss, ¿no? No, ahora están hablando de lo que es la era del branding, no sé tú, Lucas, esto está diciendo que es la era del branding, no sé cómo lo ves tú si es realmente así o no. Fantástico, si es la era del branding, a por ello, genial, la era del AI, AI branding, la era de todo el branding, sí, 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 bueno, no, bien, bien, que sea la era que Dios quiera, ser creyente, todo, genial, genial, oye, pues, te vamos a hacer la última, hablaremos ahora sí, tenemos ahí varias que no vamos a poder hacerte la verdad, que si no estamos en la hora, las hacéis en offline, eso es, o te invitamos otro día, ningún problema, pues oye, te decíamos al principio, métricas, a nosotros también nos interesan, precisamente, un poco por contrapunto, porque normalmente no se hablan de métricas de branding, y nos interesan las métricas como más relacionadas con la creación de marca, para ti, para vuestros clientes, ¿utilizáis algún tipo de métricas o hay algún tipo de métricas de creación de marca que os llamen especialmente la atención? Mira, nosotros como al final trabajamos con marcas grandes, nos pasa que no dejan de ser ejércitos, ¿no? Y ejércitos, hay una agencia de medios que hace mucho por su lado, entonces la construcción de marca allí se diluye en múltiples puntos, entonces en lo que nosotros hacemos no tenemos que representar más allá de los KPIs que haya de contenidos y demás. Ahora bien, para mí hay unas métricas muy importantes que son el feeling y ahora explico el feeling, que no es feeling, feeling como métrica, ¿no? A ver que no, pero es ¿qué me dice a mí que algo está funcionando? ¿Vale? ¿Me lo dice el crecimiento de una comunidad? No, o sea, que una comunidad crezca, lo único que me dice, lo único es que ha crecido. ¿Me lo dice el porcentaje de engagement? No, lo único que me dice el porcentaje de engagement es que hay engagement, pero no me dice la calidad de ese engagement o si es lo que yo estoy buscando. Entonces, cosas, por ejemplo, si estamos creando una narrativa alrededor de un emoji, imagínate, por seguir con Telepizza, ¿vale? Por seguir con Telepizza. El emoji de la pizza como saludo, ¿vale? Que es algo muy pequeñito, a nosotros nos gustan construir cositas pequeñas que luego ir construyendo base y luego hacia arriba. Emoji de la pizza como saludo que de repente la gente en un mensaje directo nos salude con el emoji de la pizza, check. Qué bueno, claro. La profecía se ha cumplido, ¿vale? Eso es pequeño, que de repente nosotros utilicemos siempre, yo qué sé, mira, te voy a poner el ejemplo de una cosa mía. Intento que la newsletter de SocialMood salga en horario de misa. Y lo intento, domingos a las 12 o domingos a las 8, misa de 8, misa de 2, misa de 2, misa de 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la métrica? Que haya una persona que se haya dado cuenta de eso. Una, no 100, no porque el ratio de gente que nos lee no es mucho, entonces, con que haya una, una que nos lee. Hace poco recibí un mensaje, soy una, una de esas personas que lee vuestra newsletter religiosamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Y digo, check, te mereces, porque, sí, sí, te mereces que hablemos, tal, porque era una chica que nos estaba pidiendo, mandando el currículum para tal, y digo, chica, se merece que hablemos, o sea, son pequeñas cosas que, si la audiencia se da cuenta, son muy poderosas. Construir a partir de ahí. No, no gastas muchísima energía, pero son pequeños detalles, ¿no? O esconder cosas, ¿vale? Entonces, en la construcción de marca, tener esas pequeñas métricas de pequeños detalles que son códigos, ¿no? Es como si pensar en una secta, ¿no? Una secta, una secta o un, o un club, ¿no? Un club, siempre hay unos códigos. Sí. Pues, si, si esos códigos los ves representados sin que tú los fuerces, eso está funcionando. Vale, saludo, guiños, palabras, ¿vale? Eso lo vemos mucho en los creadores, en los creadores, ¿no? De Ibai, etcétera, etcétera, creadores, digo creadores grandes porque se ve mucho más representado, ¿no? En creadores grandes ves que de repente hay muchos usuarios que utilizan sus palabras. Ahí, eso es marca dentro de su activo de Ibai, su cara, su setup, sus contenidos y tal, también están las palabras que utiliza, los códigos. Que los usuarios los utilicen significa que está funcionando. Entonces, nosotros nos fijamos mucho en esas pequeñas cositas. Cuesta bastante, porque ya te digo que son, al ser marcas grandes, la gente está más desconectada, cuesta más, ¿vale? pero eso en startups de nueva creación y demás que tengan un poquito de pulso por la comunidad y que les apetezca trabajar por ahí, eso es perfecto. Qué bueno. Total, totalmente. Oye, pues muy guay, creo yo, de las métricas más originales que nos han dado también. Te has diferenciado hasta en la métrica. Pues oye, mil gracias Lucas, vamos a dejar tu perfil de redes sociales, o sea, de LinkedIn principalmente, en las notas del programa y también socialmood.com, tu página web de agencia, estudio o lo que la gente quiera y nada, o sea, agradecerte muchísimo este rato porque nos lo hemos pasado súper bien y hemos aprendido. Muy bien, yo también me lo he pasado muy bien y he aprendido también mucho de vosotros. Muchas gracias. Genial. Un placer. Pues, como siempre decimos, vamos diciendo últimamente tenéis este descargable, esta guía en puroarde.com barra pitch por si queréis mejorar la comunicación de vuestro pitch deck y a partir de aquí en el siguiente episodio nosotros hablaremos con una marca, seguiremos con esta serie donde hablaremos de diferenciación, una marca que es del sector alimentación y que hace las cosas bien y también diferente, o sea que por eso la hemos invitado. Ahí a nosotros nos podéis encontrar en puroarde.com Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. un abrazo, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.